La Administración Municipal del municipio de Norcasia Caldas inicia un nuevo proyecto y es un nuevo comienzo para vivir en la que están impactando a los adultos mayores. La Administración Municipal de Norcasia encabeza al señor alcalde José Jonathan Manrique en articulación con nuevos comienzos municipales, otro motivo para vivir, la Unidad de Recreación de la Gobernación de Caldas, el Programa de Adulto Mayor, Enlace de Discapacidad, realizaron una jornada de nuevo comienzo, otro motivo para vivir, en el cual se eligieron cuatro adultos mayores que representarán el municipio de Norcasia a los días 1, 2 y 3 de agosto en Santa Gueda, La Rochela, en Palestina, mostrando sus habilidades, manualidades y destrezas en la cual emplean en su tiempo libre.